Una producción de Vincha Records Almorzando con Mierda Legrán Con nosotros, la señora Mirta Legrán Gracias a todos, hijos de la imputa Tenemos una mesa única llena de famosos Todos caretas, todos falsos, todos Gracias Muchas gracias, gracias Voy a presentar aquí, bueno ya está, basta Voy a presentar aquí, me viste Tengo una hermosa ropa de marca ACME Comprada en tienda Los Bolivianos de Calle Rivadavia Acompañado por unos collares y unas pulseras hippie Que me compré en San Marcos cuando fui el verano pasado Miren que lindas que están Las cuales las acompaño con un riquísimo perfume pachuli Que me he puesto Ay, ¿tienen mucha transparencia? Esta pollera la compré en 1939 en Austria Mientras cruzábamos hacia Polonia con mi amiga Eva Braun La mujer de Hitler Los aros me los vendió Mi querida amiga Juana de Arco en 1429 Muchas gracias señores Por último, esta billutería es un regalo de mi ex Alejandro Magno conquistando el hisperio persa en el 334 a.C. Listo, miren que lindo Muy buen chico Alejandro Magno Lástima que después, bueno, se le chifló el moño Gracias mija Los poderes de la inmortalidad Los poderes de la inmortalidad Y que sin mi no se haría nadie La inmortalidad La inflable viviente Luciana Salazar El masturbador precoz Come viejas y falopero Coco Sili El tío Lucas, después de Chernobyl, Campi Igual avalicin de la Street Fighter, el padre de Vincha, Don Lucho El mejor youtuber cordobés, Nido de Paloma, si no fuera por la paja, se te caen los huevos, Vincha de la Luisa Yo no como nada con sal, Mirta, nada con sal, porque duele cuando salen los cálculos Primero y principal, vos, no comas, dedicate a chupar foco con esa jeta que tenés Hola, yo soy el chef Vladimir Putin, vamos a presentarles la comida Les traigo unos ricos trozos de queso roquefort, envuelto con un menjunje de hojas de aloe vera Bien grasosas, como somos chetos, las careteamos con estas comidas raras ¿Y cómo se llama el plato? Hojas de aloe vera con queso Pero eso no, vos, éxito de rehabilita, de haber sabido yo me encargaba un lomito Si me llego a enfermar, vos me vas a donar el hígado Pero no se embolen, coman Hace décadas que no lo veo, Don Lucho lo dejó salir a Luisa después de tanto tiempo Usted sale sin la Luisa Usted me quiere decir que soy un gobernador No, 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 si no está la Luisa, podríamos ir a dar una vuelta juntitos, conocernos más, usted sabe Si te hagas o te van a tener que juntar con una aspiradora, Luli Viejo Juliadaso Vincha, tu video es tan joya, tiene mucha fama Vas a estar en algún lugar este año haciendo presentaciones Si, si mirta, voy a estar en el, en el Medias Fest Una convención de medias Donde van a haber tejidas, medias de lana, cancan, medias shed Ahí voy a estar compartiendo escenario con personajes como el manzanero, la lluvia o marito putaca Che, pero están muy buenos tus videos Con esos de Virgil el lago que hace, me cago en risa, tan bueno Tan más bueno que comer, se voy a ir en ayuna Che, decime una cosa, ¿tienes un proyecto nuevo? Si, si, este año voy a sacar Rápido Furioso 2 Y también otro de los proyectos que tengo es terminar una loza que está en casa Está paralizada hace como un año, pero cero ganas de ponerme la buena arma Lo de la loza no creo, no, 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 no Vizcacha perezosa le dicen, no llevo un palo en la casa Oye, lo colo que se lleve a vivir en Cruz del Eje Hemos drogado juntos, hemos chupado juntos Señores no se pelen, no discutan que la pija es corta Y vale la pena ser lutrada Y recuerden lo que no es, puedes llegar a ser Como te ven, te tratan y si te ven mal, te la dan por detrás Compartir los videos, hincha trae suerte Hasta el próximo sábado a las 10 de la noche Y prendete al 13, prendete a esta, carajo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!